Ya me cago en la pared Estamos encerrados en la pared Niños La clase del día Apústele ahí, compadre Acerquen la cámara y cerramos Para que se vean Con claridad Nos están pidiendo este tema y estamos compreciendo a nuestro público Que quede claro que nosotros estamos haciendo la clase Porque tú lo pediste O tú No, no, la clase que damos no puede vender a nadie No es para agarrar cura y siempre darle un consejo Ante el diente O el paciente en este caso El tema de hoy, compadre Lesbianas Número uno El hachazo Aquí lo puse Se respeta El gusto de cada persona en este mundo Si a la mujer El igual de gustarle la matacuata Le gustó la roncha El hachazo La vagina Ni modo Hay que respetar Cada situación de cada persona Porque muchos somos muy buenos para juzgar Ay, qué pinche vieja Cochina Le gusta la cortada Pues sí Pero ella nació Con el síntoma de hombre Desde que le gusta la verija Sí Pero mucha gente no entiende eso Ay, qué pinche vieja Cierra la puerta Que es machorra Qué es esto Que el otro Hay mucha gente que distribuye a los demás Le sacan la vuelta Le sacan la vuelta ¿Por qué? Hay que entenderla Bueno, es para ser Se le puede tener miedo Pero miedo ¿Por qué, compadre? O sea Que andes tú con una lesbiana Pisteando ¿A miedo qué? ¿A que te dede? ¿O a que te saques de ocho pilas? A que lo guarde, ¿no, padre? ¿Eh? No, compadre Siempre hay que respetar La situación de cada gente Que no te hicimos una clase De los gays Para dar cura Hoy estamos haciendo La clase de las lesbianas A la número dos de Fulce Grítalo No hay pedo ¿Qué quiere decir esto? Este consejo Va para todas las lesbianas del mundo Yo les mando un saludo Especialmente Y todos los de aquí de la clase Que nos sigan por el programa De Qué belleza es mío A todas las lesbianas Les voy a dar un consejo ¿Saben qué les voy a decir? Que nos griten Que digan que son lesbianas Que digan que les gusta la roncha Que les gusta el hachazo Que les gusta la cortada Porque hay mujeres Te voy a decir una cosa Mujeres Que a lo mejor otra mujer le gusta Y le sigue el rollo Pero no le dice Ahí nomás Se está siguiéndole el rollo Se porta muy bien Muy amable Muy cariñosa Pero a ella le gusta A la otra chica Pero no se lo dice Por eso le puse aquí Grítalo No hay pedo Lo que deben de ser en este caso Esas mujeres Que tienen ese gusto Si andan con una amiga ahí Si le sabes qué La neta Me gusta eso Y yo Y yo La neta A mí me gustan las mujeres Es mejor que se lo digas al principio A que te pongas A que te pongas a seguirle el rollo A brindarle una amistad Al rato Porque al final de cuentas Todo va Va Caer a donde mismo A la bola de tu perro Le puedes seguir el rollo Puedes brindarle tu amistad Puedes ser muy cariñosa Con tu amiga Puedes llevarla a comer Puedes llevarla a cenar Puedes llevarla a un antro Puedes regalarle cositas Y si al final de cuentas A esa chica A ella le gustan los hombres Cuando ella Ya quiera hacer algo La van a La van a rechazar Entonces ¿De qué sirvió Todo ese momento? Porque si realmente No quieres la amistad A la mujer No quieres la amistad No la llevas a cenar Por la amistad No la llevas al antro Por la amistad La llevas acá Porque te quieres La bola con pelo ¿Sí o no? Una relación con el hijo Exactamente Es mejor que en ese momento Le digas ¿Sabes qué? A mí me gusta Es un chingo Y yo la gente A mí me gustan las mujeres Te digo la neta Para empezar En ese momento Para que le digas Para que ahí se va a saber Si la otra se va O que se vaya Aquí le puse Y si se queda Dándole vueltas Es que hay esperanza Exactamente Pero la otra ya sabe Sí, a huevo No le va a decir Esta morra me está diciendo Que le gustan las mujeres Y que las dos ponió Ella va a saber Si le sigue el rollo O no le sigue el rollo O si se abre Como dice Si le sigue el rollo Entonces es porque Le gusta la cenarera también Claro Quiere que le deje caer La pinche lengua de becerra ¿Entiendes? Bueno Que le pegue un limpión de corral Y ahora esto Aquí le puse abajo Basta Basta por darle agua Si eso pasa Pues prendete No pasa nada No pasa nada Es una relación Así como hay relaciones De hombre con hombre Se respeta Hay relaciones Hay mujeres Que le gustan las mujeres Y los hombres también ¿Sí me entienden? Son varias cosas pues Yo no vengo a discriminar A esas mujeres Ni vengo a discriminar a lesbianas Y me respeto para todas ellas Simplemente estoy hablando De que sean claras Cuando ellas quieran Empezar una relación Aguche la cabeza Aquí le puse Resumen No inviertas a los pendejos Aguche y el ráfago ¿Qué quiere decir eso? Que se entende la gente Que rápido te entende ¿Qué onda? Soy lesbianas y me gustas La verdad ¿Qué onda? De frente De frente Ah, pues fíjate Para que sepas A mí me gustan las bolitas con pedos Quiero que estés enterada ¿Las directas gustan las directas? Sí, sí, el hachazo A mí me gustan las chicas Que sean directas Con sus amigas O con la que ella quiera Pero que sean directas Porque si no son directas Ya le dije que lo que va a pasar Mucha de la gente Lo ve como una inversión Ese es el pedo De muchas mujeres Que le regalan un anillito Que le regalan un teléfono Que le regalan ramitos de flores Que la llevan a los mejores restaurantes A cenar Un camión Un cambio Caperrón Pero no le dicen nada No se atreven a decirte nada Permíteme, compadre Ahorita te marco, compañero Estoy en clase Uy, qué larga Ahorita te marco, compañero Estoy en clase Rápido, ¿qué pasó? ¿Y? Ahorita te marco, espera un momentito Entonces es lo que pasa Que no son claras En cuanto a sus decisiones O a sus cosas en la mente Por eso le puse ahí abajo No inviertas a los pendejos No inviertas a los pendejos Al buchi, en ráfago Si te gusta la cortada Ve por ella O díselo Es la neta Rápido Es la primera salida En la primera salida ¿Qué onda? ¿Por qué invitan una mujer A otra mujer al antro? Muchas se invitan Para ver si te agarran Un machete Pero otras te invitan A ver si te pones peda Y nomás A traerme el gallo Se hace lengüetazo Se pega un lengüetazo Y sobre Yo tengo una camarada Se van así pues Yo tengo una camarada Que es Rápido Toda la vida La morra Es lesbiana Y toda la gente Que la rodea Sabe Así debe de ser Así nomás Así debe de ser Ahí saben Si la morra Le tiras mucho Y ya saben a lo que van Mira Nosotros decimos eso Porque a lo mejor Para nosotros Se ve fácil A lo mejor para ellas Es muy difícil Sacar un tema así Más con la familia De que ¿Cómo? ¿Qué es de acá? No, yo quiero nietos ¿Cómo que te gustan las ramplas? Mucha gente Por eso no Nosotros se nos hace fácil Hacer un comentario A lo mejor Del que no sabemos Pero El consejo Y el mensaje Es 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 algo bien Al buchi Que sea Eres mi amiga Y te quiero un chingo Pero la neta A mí me gustan las viejas Y tú La neta Me gustas un chingo Lo difícil nada más Es al principio Reconocerlo Ya cuando toda la gente Te identifica de esa forma Todo bien No pasa nada Jamás A ustedes les ríen el consejo Nunca andan discriminando A una lesbiana No señor Porque todos Tenemos hijos Y no sabemos Con qué ideas van a crecer Hay que respetar Dice el dicho Que un gusto Se rompe el género Yo no estoy hablando Más de nadie Simplemente Estoy dando un consejo A todos esos cachondas Que les gusta La bolita con pelos Que se avienten Que se avienten Al boñi Sobre de ella Y si te dice Que no Y se va Búscate otra A lo mejor Otra si le va a querer Va a querer tener Tu lengua ensaltada Ya en el patrón ¿Entiendes? Porque la neta Así es wey Es muy feo Los casos De que De que muchas lesbianas En el mundo Estén gaste Y gaste Lo que ellos tienen Y te quieren dar todo Para tenerte contento O a lo mejor Para el último Tirarte el puñetón ¿Qué onda? No Fíjate que a mí No me gustan Ese rollo Y todo lo que pasaste Con ellos En el pasado ¿Qué? O muchas tienen miedo Ahí les va a dar También plebe Muchas tienen miedo Decirle algo A las chicas Que ellos aman Por miedo Al rechazo Y perder la amistad ¿Estamos de acuerdo? En muchos de los casos También pasa eso Muchas Muchas no le dicen A esta No es que ¿Sabes qué? Que si le digo Me va a dejar de hablar Y se va a perder La amistad que tenemos Y la neta Me la llevo Un machín con ella No pasa nada Díselo Díselo ¿Sabes qué? Me gustas un chingo Y la neta ¿Qué onda? Si te sientes mal Con lo que te dije Dímelo Y si la neta Te sientes mal No hay pedo No pasa nada Seguimos siendo Las mismas amigas Pero ya sabes Que quiero con tu cotorreo Entonces Sé clara ¿Sabes qué? Túmbate el rollo Conmigo la neta Nunca se va a hacer A mí me gusta La masacuata Y tú Vete el moco Ahí ya se dio cuenta Y Y Y Y Búscale por otro lado Pero háblalo No se queden callados Es el consejo Que le damos A todas las lesbianas Del mundo Mi respeto Cabrona Sígueme por YouTube No sean culeras Tengo muy poquitos Servidores Bueno Yo me conformo Con poquito No pasa nada Pero esta clase La estamos haciendo Más que nada Para ellas Porque nos lo pidieron Nos mandaron mensajes Por el YouTube En el programa De qué belleza Dios mío Qué belleza Con Z Para que estén enteradas Entonces Le quiero mandar un mensaje A toda la gente Para que nos siga Mandando su mensaje Para que nos digan De qué quieren Que les hagamos una clase Para eso estamos aquí Nosotros Sus servidores El camarón Y mis alumnos Que siempre están cooperando Apoyando con los temas Porque eso No creo que está fácil No creo que No señor Termina fácil Pero no está Atentos Salud Vamos Mandar un saludo A todo el mundo A toda la gente Trabajadora De Marcaba Yo trabajé mucho tiempo Ahí en la varela En la tapatía Con Aristeo En la herida Al canario Con Rigo Saludos A todos esos cabrones Échenle chingazo Mándenme mensajes De qué quieren Que les haga la clase Y la vamos a hacer Se acabó la clase